Dentro de un complejo que mide 82 mil metros cuadrados y al que llegan diariamente unos 480 proveedores, cientos de miles de cajas con papel higiénico, medicinas, agua, refrescos, alimento para mascotas y hasta videojuegos, se mueven diariamente por los andenes del centro de distribución que Walmart opera en Ciénaga de Flores, enviando mercancía que los clientes compran en las más de 230 tiendas Walmart, Bodega Horrera, Sams y Suburbia que este se disatiende, se surte a los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Este centro de distribución que ocupa el cuarto lugar en cuanto a capacidad de los 14 que la cadena comercial tiene a nivel nacional, se especializa en el manejo de mercancía seca, es decir, todo lo que no sea perecedero, como electrodomésticos, productos enlatados, medicinas, refrescos, entre muchas otras cosas. Cada vez que un cliente compra un producto de las tiendas, este se registra en un sistema madre del CEDIS, el cual suma todos los productos que eventualmente se necesitarán para reabastecer a las sucursales. Este sistema genera una orden de compra que es enviada a los distintos proveedores mismos que posteriormente llegarán a dejar sus mercancías a los andenes del CEDIS. Luego miles de paquetes con estos productos desfilan por líneas móviles llamadas carruseles, los cuales distribuyen los productos de acuerdo a la orden de compra de cada sucursal de la cadena. Una vez que está listo el paquete que irá a la tienda, cada tarima es pesada y medida en una empleadora la cual mide automáticamente la altura de cada una para que cumplan con las normas oficiales, pero a su vez se eficientice la carga y no se dañe la mercancía. Por regla interna, desde que el proveedor se registra en la puerta de entrada del CEDIS hasta que el tráiler de Walmart arranca las tiendas, no deben pasar más de 24 horas. Además, el plástico, cartón y madera que se genera en la operación es acumulado para ser reciclado pues la empresa lo vende a compañías procesadoras, mismas que a su vez le proveen de cajas o tarimas hechas con material reciclado. Actualmente Walmart opera 14 centros de distribución a nivel nacional distribuidos en seis estados. La entrega en centros de distribución permiten que los proveedores, especialmente los pequeños, hagan más redituable su negocio pues por medio de un acuerdo con la compañía, esta les entrega sus productos disminuyendo sus costos por flete. Con imágenes de Juan José Aguilera e información de Ludivina Ruiz, Grupo Reforma.